Oh, yo, 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 yo estoy que me subo por las paredes Y no lo digo sentido literal, no, 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 que ahora ya no puedo Ahora soy una persona responsable Que va, se me ha acabado Como se me ha acabado, pues ya no puedo ir a comprar, no voy a molestar a nadie, a un mensajero, ¿para qué? ¿para que me traiga? Pues no, ahora no es cuestión de salir a trepar por ahí por las paredes Claro, si yo ahora estuviera, ¿qué tipo de superhéroe sería? Pues me estoy aquí, haciendo mis rutinas, mis deportes Pa' tener la mente activa, pa' no volverme crazy Toco mis músicas, me salgo mis ratitos a que me dé la vitamina D ¿Qué clase de superhéroe sería si estuviera por ahí dando brincos? No, el momento de ser responsable y estarse en casa Y de pensar en los demás, no empezar a dejar a los demás sin existencias Compro lo que tengo que comprar, legumbres judías Podría estar un año aquí si quiero Yo llevo un mes comiendo arroz, arroz con setas, arroz con pollo, arroz con arroz, arroz con pan Y solo he gastado un rollo de papel higiénico, claro Esa es la historia Ah, hay que ser responsables ¿Qué superhéroe sería yo si no? Claro Y mira, y el pan, ¿qué es eso de pan seco? A la basura Que va, hombre, mira Torrijas El otro día, amigas Claro La gente me dice Spider-Man, Spider-Man, hazte un libro de recetas, digo yo Se dice Spider-Man Con acento en la A Niños, las épocas de crisis son oportunidades Y al final esto nos hace más fuertes Aprovechad pa' cultivaros Pa' que vuestro mundo interior sea más fuerte y más rico Y así la siguiente no os pillará Pero claro, pues estáis ahí ¿Qué va a pasar? Pues vais a salir igual Y la siguiente, pues te va a pasar lo mismo Pues es que no aprendes Consejo de superhéroe Que aunque os lo diga aquí un tipo con vallas De esto se aprende Si uno quiere Porque hay gente que no le da Claro, si yo ahora estuviera por ahí ¿Qué tipo de superhéroe sería? Pues también vosotros podéis ser superhéroes y héroes de vuestra casa Pues ojalá que os lo dice Spider-Man Y para todos los que penséis Sí, llevo ropa interior Es que con la malla es muy complicado Ay, va todo dentro Shaggy, shaggy We do it to it, y'all